El Enki que arrojó la pelota para Iraló, Iraló abierto para Revivo, atropella Arriba, logra colocar por abajo la pelota para Ibrahim, que recién entró al campo de juego. El espigado de Ibrahim logra colocar la pelota para Revivo, Revivo para Kansikolsky, arroja por abajo mal, devuelve Uruguay, ha vuelto a ver la pelota García, García que coloca en decisión de Duarte, pide abierto Uruguay, esférico abierto para Cepillo González. Algo perdido, algo rástrico la perdió, la recupera con enorme voluntad, cuánto coraje de Maturro, cuánto coraje, tiró, pegó en el palo, viene el gol, gol, Uruguayo, la pelota pegó en el palo, debió ser gol de Maturro, créanme, debió ser gol de Maturro, coraje, guapo y varón, con técnica es Elsa, tiro cruzado, pesó, pegó la pelota, va hacia el vertical izquierdo, de 14 entran 13. Y Duarte el hombre de los goles señalado, Duarte el hombre de los goles iluminado, Duarte el gol, autor de los goles, no del cuarto, no del quinto, no del tercero, de los primeros, de los primeros goles, los que cambian cosas, cuando el gol es el gran táctico por excelencia, y Duarte, el hombre de goles importantes, anota el gol de apertura para Uruguay. El sacrificar a Ignacio Sosa fue a favor del elenco uruguayo, cambió la figura, apostó por la simetría del 4-2, puso un doble 9 con Ferrari, Uruguay dominaba ligeramente, pero era más en el arranque del segundo tiempo, otra vez Maturro, guapo y corajudo, llevando el equipo hacia adelante, el palo a favor, y la definición del Tacuarembuense, para poner en ventaja a Uruguay, que acaricia, la celeste acaricia, la final del campeonato del mundo. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Atención hermanos uruguayos de la diáspora, atención que Uruguay se está metiendo en la final del campeonato del mundo, Agua el que se coloca a la punta derecha, la pierde Siri, 50-12, 50-13, 50-14, 50-15, rebotó la pelota, va despejando revivo, 50-20, allá la pelota por bajo, la quita Uruguay, se choca nuestro segmento, llevó la pelota, nos metemos en la final de la Copa del Mundo, está golpeando Lemkin, hay tiro libre que va a tomar Uruguay, y nos va a tocar como en el 97 Malasia, relatar otra Copa del Mundo, otra final de Copa del Mundo, ojalá sea con otro resultado, Uruguay está llegando a la final de la Copa del Mundo, por derecho adquirido, por derecho propio, por coraje, por voluntad, por técnica, y terminó el partido, Uruguay finalista de la Copa del Mundo, Uruguay finalista de la Copa del Mundo, y nadie regaló nada, nadie regaló nada, las lesiones, los momentos complicados, la dureza de los rivales, los jueces que nos cobraron todo, y a los otros más o menos, se abraza la muchacha de Uruguaya, ¡qué felicidad! Uruguay finalista del Campeonato del Mundo, con todos los ingredientes, en el fondo muy bien, los cambios muy bien, en la mitad de la cancha muy bien, con un buque insignia, como el capitán que aguantó tener tarjeta amarilla, no se enloqueció, terminó limpiamente jugando al final, los que no fueron limpios, golpeando sistemáticamente fueron los israelíes, que cometieron la segunda parte, 10, 11, 12 fouls, y el único que no se dio cuenta, que los golpes sistemáticos de los israelíes, merecían tarjeta, o el juez español, y después de ataque, pellizcamos un montón de pelotas, y después de ataque, contamos, una vez más, con estos piques acalambrantes, de maturro, notable, en ruedo propio en su área, ¡genial! En campo contrario, en ruedo ajeno, tiro en forma cruzada, la pelota pegó en el palo, volvió al campo a la juego, entrando Duarte y el cepillo, y Duarte, el hombre de los goles iluminados, de los goles importantes, decretó el gol de la victoria, Uruguay finalista del Campeonato del Mundo, atrás queda un buen equipo, atrás queda un equipo para esta generación, de buen nivel, con futuro, no me cabe la menor duda, pero ¿qué pasa? En Israel no juega Bocelli, en Israel no juega Maturro, en Israel no juega el cepillo, en Israel no juega Duarte, en Israel no juega el Capitán Díaz, en Israel no juega Facundo, en Israel no juega nuestro golero, Randa Rodríguez, en Israel no hay un suplente como Chaga, en Israel hay buenas figuras, pero las grandes individualidades, más allá del juego colectivo, son celestes, son nuestras, nacidas, de esos vientres generosos, de las madres uruguayas, que se hicieron, en los potreros, en el baby football, en los clubes, hay que defender a los clubes, en los clubes, que socialmente y popularmente, son una protección enorme para esta botijada, y bueno, esos jugadores que tiene Uruguay, no lo tiene Israel, y no lo tienen otras selecciones, Uruguay, en un partido que fue tremendamente parejo, logró esta victoria largamente festejada, ahora, en la mitad de la cancha, con gol de Duarte, desconsuelo de los muchachos de Israel, pero vayan tranquilos, le ganó un equipo y una botijada, con temple, con agalla, con coraje, con fútbol, con juego aéreo, con contragolpe, con acción de fortaleza y pasión, en cada pelota dividida, vayan tranquilos muchachos, Israel, hicieron un gran campeonato, pero los deja por el camino, un señor, equipo de fútbol, dirigido, por un señor técnico, enorme emoción, enorme emoción, será para nosotros muy particular, y realmente, enaltecedor, relatar, la segunda final, en juveniles de una copa al mundo, relatamos el partido épico, notable, que nos ganó Argentina, en Malasia, 2 a 1, con aguerra, gol, formidable, antológico, de tiro libre, Pablo García, y ahora, esta bendita situación, de que la única radio uruguaya, que estuvo con la sub-20, en Colombia, la única radio uruguaya, que puso, dólares, que puso, entrasante, viajes, hospedaje, y se jugó hasta la salud, hasta la salud, se jugó nuestro compañero, bueno, esa radio, si Dios quiere, y no pasa nada, en otro mundo, esa radio, estará relatando, la final de la copa del mundo, por derecho propio, por confiar, por no mirar por el costado, por buscar el mejor servicio, que esta botija, realmente han respuesto, en forma largamente soñada, Uruguay, que va a saludar al público, tranquilos, israelíes, vayan tranquilos, le ganaron botija 19, pero que son hombres, en la cancha, y con todas las cualidades históricas, tácticas, técnicas, emocionales, de buen juego, de impronta, que tiene, esta muchacha de Uruguaya, no le ganó cualquiera, le ganó Uruguay, que en esta generación, y en otros aspectos, es de los grandes del mundo, somos pocos, pero, grandes en el mundo, brillante, de clasificación uruguaya, merecida clasificación uruguaya, ya nos imaginamos, la enorme cobertura, de radio oriental, repetimos, Uruguay finalista, de la copa del mundo, nadie le regala nada, que lloren los uruguayos, al lado nuestro, que lloren, que está perfecto, que en Uruguay, guste o no guste, respiramos fútbol, queremos el fútbol, y bueno, como en toda actividad, que viene de abajo, cuenta con la bronca, de mediocre, pero, eso ya lo ha asimilado, el fútbol uruguayo, y está por encima de ellos, porque hace un corte, a través de todas las capas, socioeconómicas, deportivas, y culturales, de nuestro país, repetimos, una victoria uruguaya, largamente festejada, el partido parejo, el partido complicado, algo más Uruguay, no tengan duda, y repito, que estos jugadores, que les señalé, han sido decisivos, decisivos, con un técnico templado, para que Uruguay, logre en forma justificada, ser finalista, de la Copa del Mundo, ustedes podrán imaginar, la emoción, de quien les habla, de Fernando Pérez, de los uruguayos, que nos rodean, nadie se quiere ir del estadio, nadie, abrazado allá de la bandera, abrazado allá de la camiseta, al grito de Uruguay nomás, al grito de Uruguay nomás, el estadio Diego Armando Maradona, ese que era por excelencia, del fútbol, que siempre tuvo, un amplio respeto, y cariño, por el fútbol uruguayo, bueno, en este estadio, que lleva su nombre, en este estadio, Uruguay, no le falla a Maradona, que siempre nos respetó, que siempre nos quiso, y Uruguay, es finalista, de la Copa del Mundo, y cosas que son pequeñas, recontra pequeñas, diminutas, para el mundo, pero muy grandes para uno, voy a relatar, mi segunda, final, del campeonato, del mundo, en este caso, en materia juvenil, anduvimos muy cerca, en la mayor, no estuvimos en el 50, pero en la última época, estuvo muy cerca, de estar, en la final de la Copa del Mundo, y por qué no, ganar, para mí la Copa, la del 2014, Brasil para Uruguay, pero en fin, ahora estamos con la botija, que van caminando, y saludando, a la afición uruguaya, a descansar, a recuperarse, antes de esto, ya habían cumplido, antes de esto, nadie les iba a pegar, por atrás, antes de esto, ya tenía el reconocimiento, de la sociedad deportiva, y la recuerdo, pero no, no, no es pase de factura, no, 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 no lo tomen, por ahí, Oriental, la radio del fútbol, fue la única, que estuvo con esta botijada, en Colombia, la única, y ahora es una, de las que está acá, con su supuesto, rector titular, transmitiendo, el campeonato del mundo, enorme emoción, que nos brota, por los poros, que a veces, no permite, que se ilvanen, las frases, en forma conveniente, y con la ilustración, que merece, el oyente radio oriental, que ha saturado, la página web, y que ha saturado, en todo el planeta, la sintonía, de la radio del fútbol, la de más partidos, la que brinda, un servicio cualitativo, muy importante, y sobre todo, cuantitativo, el que define, es el oyente, pero el servicio, en oriental está, el servicio, en oriental está, y esta botijada, no defraudó, estaremos ratando, Dios mediante, si el corazón aguanta, estaremos ratando, otra final, por la copa del mundo, será el domingo, estadio Maradona, Uruguay nomás, Uruguay nomás, y américa, y el mundo, y, y, y,